Tuxtepec es la ciudad más importante de la cuenca del Paploapan, que abarca parte del estado de Oaxaca y Veracruz. También es la segunda ciudad más poblada del estado de Oaxaca, y lugar donde nació el famoso Baile Flor de Piña. En este video te contaré 5 cosas que debes hacer en Tuxtepec. El primer lugar que debes visitar es el Parque Juárez. Este es el corazón de la ciudad donde podrás tomarte una foto con las letras de Tuxtepec y pasar un rato agradable, especialmente después de que el sol sea ocultado y que el calor se siente menos. Aquí se encuentra el Palacio Municipal que tiene más de 30 arcos. ¡Suscríbete al canal! En las noches, el Parque Juárez se llena de locales que vienen a pasar un rato agradable. Los fines de semana organizan eventos culturales. Si tienes suerte, hasta podrás ver el típico Baile Flor de Piña, un lugar de los bailes folclóricos más dinámicos y famosos de México que nació en Tuxtepec. ¡Suscríbete al canal! Otro lugar que debes visitar es el Museo Regional Casa Verde. El museo se llama así porque anteriormente existió una casa de raya de color verde en este preciso lugar. Aquí venían los trabajadores a cobrar por cosechar el plátano, que en ese entonces era la principal industria de Tuxtepec. Debido a su avanzado estado de deterioro, el histórico monumento no pudo ser rescatado y en su lugar se erigió el Museo Regional que lleva su nombre. La entrada al Museo Regional Casa Verde es gratuita y podrás conocer un poco de la historia y riqueza cultural de la región. Está abierto de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Sólo ten en cuenta que los lunes está cerrado. En el museo verás una representación de lo que habría sido un disco de oro de gran tamaño proveniente de la provincia tributaria de Tuxtepec. Este fue obsequiado a Hernán Cortés con el fin de que se fuera de las costas de Veracruz y que no siguiera su paso hacia Tenochtitlán. Es un museo pequeño, pero vale la pena visitarlo. Muy seguido hacen eventos culturales donde invitan a alguna comunidad de la Chinantla a ofrecer sus artesanías y gastronomía. También existe una tienda del museo donde puedes encontrar recorditos. Aquí está mi bolsita con el sello del museo. Yo me compré una fotografía de Tuxtepec antiguo. Y unos libros sobre la historia de Tuxtepec y la región. Ahora me encuentro en el mercado central. Aquí podrás encontrar souvenirs y llevarte un recuerdo de Tuxtepec. La mejor vista del río Pabloapan la encuentras aquí. Si te da hambre, también puedes disfrutar de la gastronomía local en algún comedor con vista hacia el río Pabloapan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro punto que debes visitar es el puente colgante para peatones. Cruzar el río por este puente puede llegar a ser muy divertido. No es en crá sniper. No puede ser más cot cereal. ¡M glaube, no! Ten importante cosas aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Vac quiero lindo abendrarte! ¡Labuelo abゆ climax! ¡Re window y died! ¡No! Pregód папa, déjuste sangrar! Yo estoy hecho aquí por deb superb W 디 wspvari. Tuxtepec Tuxtepec fue muy importante para los mexicas. Desde aquí se cobraban los tributos que los indígenas de la Chinantla debían pagar al imperio mexica. Las ruinas del castillo son testigo de lo que alguna vez fue un sitio muy importante. Como su propio nombre lo dice, literalmente son ruinas. Este sitio fue dinamitado y saqueado muchas veces por bandidos que se robaron tesoros y objetos arqueológicos. Ahora solo quedan montículos de escombros que sirven de hogar para algunos animales. Aún se logran apreciar algunas estructuras que nos dan una idea de cómo pudo haber lucido. Por último, no debes dejar de probar la gastronomía y productos locales. Prueba el agua de coco, es riquísimo. Y como estamos en la tierra del baile flor de piña, no te puedes ir de Tuxtepec sin probar el jugo de piña. Me encanta. Es muy dulce. Sí. Respecto a la gastronomía de Tuxtepec, vas a encontrar en los puestos callejeros y restaurantes el plátano frito con queso y crema, empanadas, garnachas y gorditas. Algo típico para el almuerzo es el caldo de res con plátano y el tesmole que tiene bolitas de masa y acuyo. Si te gusta comer pan, seguro te va a encantar el cono relleno. Lo encuentras en todas las panaderías, pero los que más me gustan están en esta panadería. Pero si lo que buscas son unos buenos tacos, te recomiendo estos tacos de carnita. Son baratos y muy ricos. Si te gustó el video, dale a like, comenta y suscríbete. No olvides ver los otros videos del canal. ¡Suscríbete al canal!